Vacaciones para ir ya camino a la isla. Las marinas de Miami, decenas de personas llegaron con botellas de agua, con víveres, al ver las convocatorias en internet, pero las autoridades dicen que enviar estos botes con víveres podría violar la ley. Además advierten a los cubanos de la isla que no se lancen al mar. La alerta también es para los haitianos migrantes. Mallorca se advirtió que se ha reforzado la vigilancia en las costas y que no serán admitidos.